No he parado de llamarte, ni de escribirte mensajes No he parado de llamarte, ni tampoco de amarte Yo no fui al Chimartín, pero tú ya no estás para mí No fue por el coincidencia que nos encontramos No fue casualidad si nos amamos tanto Yo vivo de lo que tú has dejado Yo refiero solo de tu legado Tú solo necesitas que yo esté a tu lado Tú hablas mucho, pero no sabrías que yo te lo has cerrado Un like, tú y yo me da energía Para sobrevivir cada día Pero tenías un amante Y no lo dijiste antes Nena, solo pienso en besarte Me pones a cien a tu lado Doy el cien por cien No podías sentirme más bien Tú y yo cogimos un tren Que no lo llevo a ser mi locura Y me sentí como un cura A ser papá